Saludos, bienvenido, bienvenida a eventos actuales, noticias desde el ángulo profético, con el pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. En esta oportunidad, con el siguiente titular, Hospital Adventista, patrocina Autodeportivo de Carrera. Y no solo eso, te tengo algo reservado, se agarran a golpes, sí, literalmente a golpes. Saludos, bienvenido, bienvenido, bienvenido. El Hospital Adventist Health es un hospital adventista en Estados Unidos. Veamos el audiovisual de lo que te estoy hablando, esto no es cuento, esto es real. Debemos orar y ayunar por nuestra amada iglesia y todas sus instituciones, urgente. Cada martes te invito a ayunar con nuestro equipo internacional. Veamos el audiovisual. Hemos podido observar el logo del hospital Adventista, Adventist Health. Y también hemos podido ser testigos de los golpes que se dieron. Lamentablemente, esto está ocurriendo con el simple hecho de que el Hospital de Dios esté patrocinando este tipo de deportes. Está fuera de lugar, fuera del mensaje de los tres ángeles registrado en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Pero voy a resaltarte la misión del hospital Adventista es ayudar al enfermo, ayudar especialmente a los de la familia de la fe primero. Y sin embargo, los hospitales Adventistas son de los más caros que conoces y que conocemos y que existen. Lamentablemente, según las escrituras y el espíritu de profecía a los miembros, a cierta clase de nuestra hermandad que está en extrema pobreza, debiese ser gratis los tratamientos para ellos en los sanatorios y hospitales Adventistas. No lo invento, te voy a leer esta referencia. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 553, se menciona. No tengo escrúpulos en afirmar que esta hermana debería ser tratada por lo menos algunas semanas en el Instituto de Salud, libre de costo, es decir, gratis. Su esposo no puede hacer casi nada fuera de pagar su pasaje a Barocuic y de regreso. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 553. Está hablando de que no se le debería de cobrar nada, en este caso, a esta hermana en extrema pobreza y a un hermano que había ayudado tanto a la iglesia, inclusive al hospital. Pero se le estaba cobrando y muy caro. Pero estás de acuerdo conmigo y yo estoy de acuerdo contigo que en algunas ocasiones a hermanos nuestros deben ser atendidos gratuitamente. Y sin embargo, nos asustamos cuando se nos da el precio del costo a pagar en un hospital adventista. Por más que le digas doctorcito, enfermera o a la recepcionista, somos adventistas, no tenemos recursos, se está muriendo aquí este familiar, se está muriendo este hermano adventista. Él es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas a la iglesia. Entonces, no puede considerarnos y la respuesta es un rotundo no. Si no pagan, aquí no los podemos atender. Lamentablemente, testimonios reales de lo que te estoy diciendo ha ocurrido. A no ser que tú eres uno de los testigos que ha comprobado lo que estoy diciendo. Si es así, escribe en los comentarios, testigo. Si te has dado cuenta de los costos excesivos en los hospitales adventistas, escribe en los comentarios, testigo. Hermano, te ruego, te pido por amor a tu propia alma, que abras los ojos, los oídos y empieces a investigar en qué usan los diezmos y las ofrendas. Tú, constantemente, cada sábado, has estado dando los recursos del Señor. Lo están usando correctamente como manda la Biblia y el espíritu de profecía. Solo te voy a poner un pensamiento ahí para que lo analices. Y es en relación a los diezmos y a las ofrendas. ¿Cuándo se tienen que recoger los diezmos y las ofrendas? ¿En sábado, el séptimo día, el último día de la semana o el primer día de la semana? La Escritura nos da la respuesta. También tenemos que corregir. No solo en los hospitales se tienen que corregir muchas cosas, sino que también nosotros como miembros debemos de corregir y actuar como Dios manda. Primera de Corintios 16.2 declara cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Primera de Corintios 16.2 Ahora, puedes argumentar, pero pastor, ahí no está hablando de diezmos, ahí está hablando de colectas, de ofrendas para los pobres. Estás en lo correcto, es para los pobres. Y sí, también estás en lo correcto, que está hablando de ofrendas, no de diezmos. Pero, como tú y yo somos adventistas del séptimo día, usamos, además de lo que es la Biblia, también usamos el espíritu de profecía. Ahora, veamos qué comenta el espíritu de profecía sobre este tópico tan importante de analizar ahora. Mayordomía cristiana, en la página 85 declara, Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, concernientes a los donativos, presentan un principio que se aplica también al diezmo. Subrayemos ahí, un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios 16.2 Elena G. de Juay, en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 85. Así que se cayó la excusa, ahí está hablando solo de ofrendas, de donativos. Pero la hermana Juay comenta que también el principio se aplica también a los diezmos. Cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, no cada último día de la semana. El último día de la semana es el sábado, día de adoración al Señor, de oración, de consagración. Pero no de recolectar diezmos y ofrendas. Y no solo lo hacen en el día no indicado por Dios, sino que lo hacen con el objeto no aprobado ni bíblico. Y estoy hablando del plato romano. Pero escribe primero en los comentarios. El primer día de la semana es el correcto. El primer día de la semana es el correcto. ¿En qué tema? En relación a los diezmos y a las ofrendas. En eso netamente. Ahora, el plato romano, no hay ni una cita bíblica en toda la escritura, ni una que diga el uso del plato romano. Sí, el que pasan cada sábado. Tal vez en tu iglesia pasan un canasto, pasan una bolsa, o literalmente el plato romano. Ya sea bolsa, canasta, o plato, todo es romano porque la Biblia no enseña el uso de pasar de banca en banca un plato, un canasto, o una bolsa para recoger diezmos y ofrendas. Así que, doble pecado, hermano, te suma tu registro si sigues dando diezmos y ofrendas el último día de la semana, el sábado, y pecado extra, el apoyar el plato romano cada sábado. Así que, corrige este doble pecado. Así como nuestros queridos hermanos administradores de los hospitales, y en este caso específicamente del hospital Adventist Health, debe de corregir, tú y yo también debemos corregir varias cositas. Y te lo he demostrado. Gracias por haber llegado hasta aquí, reacciona, comenta, y comparte. ¿Qué opinas de la golpiza que se dieron allí los representantes de los autos de carrera de Adventist Health, hospital Adventista? Toda la sección de comentarios es tuyo. Recuerda, tenemos una cita, nos vemos en la cumbre del Montesión. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI, te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo, de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502-42-29-7786. Recuerda, no es vendido, es gratis.